Buenas a todos, bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a Montegrapa Vamos a entrar aquí en una partida y vamos a ver pues que se puede hacer Voy a cogerme el médico con RSC que en Montegrapa no te juego de apoyo y cosas así Te derribo eh, si no se va lo derribo eh Uy, mortero Ya empezamos Tiene el flanco con ligera, con la telescópica Pues muerto, vene Agárrame el... ese A ver, ¿se puede salir por aquí? Ostias Que se quieto ya con la caseta médica Bueno, le he hecho pupa Ahí va Dios Y oye, el tipo este Se ha girado directo hacia mi macho Me habrán marcado desde abajo, tío Hostia, esta partida para un bombardeo ahí Нет No, las ni No, las ni Que fengas I La ее macho municiones queremos poder tirar más ganadas me cago en todo tío apunto a uno de la vez y me matan no tenemos equipo para atacar la montaña hemos intentado defenderla pero no tenemos equipo para atacar la montaña abajo están en tablas con los tanques mira que hay un depósito de munición me tiro aquí las mendas aquí iniciamos el proceso de joroña y joroña me 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 ¡Fue! ¡Hier, la ayuda! No me jodas, tío, no me jodas Puto, mi mierda, el mortero Te puedo creer que el otro le ha salvado el mortero la vida, tío El mortero le ha salvado la vida al otro, tío Le ha salvado el mortero, eh Se ha tumbado detrás del mortero Madre mía, tío, se están apegando Tío, que están aquí al lado ya, eh No, han matado a todo el equipo Todos los que estaban a la izquierda, pero tío Si había cinco o seis tíos ¿Cómo pueden matarlos a todos? Pues nada, hay que aguantar la línea, eh Ah, los matan Es increíble, pero nos van a matar aquí a los dos, eh ¡Vamos! Me cago en el puto avión ¿Dónde está el del antiaéreo de Delta? No hay nadie en el antiaéreo Tenemos un antiaéreo detrás y no lo está usando nadie, tío Me tiene el avión y a esos cojones ¡No hay nadie en el antiaéreo! Incapacitar el avión a la mierda, para adelante Hasta que ya vuelve el otro ¡Tu puta casa! Me voy del antiaéreo y viene otro, tío Y ahora hay aviones ¡No hay nadie en el antiaéreo! Cabrones, que lo tenéis al lado Una escopeta no me jodas Pero me ha hecho cubrir la montaña Ya los tenemos, estamos remontando Como pillo un bombardero Ya puedo hacer una pasada Que Dios se ha pillado de su alma A ver si llego Que Dios se ha pillado Que Dios se ha pillado de su alma Puto madre, no me he comido la montaña Mira lo Pero es que pronto limpio la montaña No me he comido 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 la montaña Allá vamos Allá vamos No me he comido la montaña Hostia el gas Pues hemos despejado la montaña Pues hemos despejado la montaña Que no hemos podido Para que el equipo avance Hemos desequilibrado la balanza Y se nota Porque el equipo ha avanzado Balanza desequilibrada Señor y señores No me he comido la montaña 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 joder macho y me matan a mi ven gracias sanitario pues los tenemos a nuestros tenemos la parte alta hay un kit de centinela cerca de tu posición no me la he quitado y es con las vilar pedrosa oh tío es tan chetaísima las vilar pedrosa tío hay una aeronave enemiga en camino hay encerrados y ahora tenemos un zeppelin zeppelin enemigo camión de artillería antiaéreo por si se puede coger un tanque antiaéreo ha llegado una aeronave enemiga que nos puede venir muy bien y si no el avión de ataque aunque el bombardero de demolición también le puede cascar a zeppelin pero los dos arrivan rápido mejor un un avión de ataque sí y a ver cuál de los dos vehículos se queda primero vamos a esperar para cascar a zeppelin porque mientras sale y no sale bien excepción ¡Vamos! Dale, dale al artillero Al otro motor En sus puntos débiles Ahora al medio Al motor que acaba de salir, que no maniobre ¡Ya ha caído! Hemos perdido el objetivo eco Joder macho, que puta maravilla Nos hemos cargado el Cepelin en un momento ¡Pum, pum! Y se marchó El Cepelin se murió Yo también me morí Con un tiro en la cabeza Bueno Un bombardero pesado estratégico Vuelve a la zona de combate ¡Ahí va tú! Hemos perdido el objetivo Puedo girar y bombardear la torreta Que eso equivale a un tanque o un barco Y eso sí lo puedo hundir Que parece que la torreta no le ha hecho nada ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! Que avistador Hostia, no me he cargado el tanque de milagro tú Hemos tomado el objetivo eco A que va un idiota con la munición de fuego por ahí Bueno, nos hemos cargado el tanque No, arma inamilitada No me he cargado el tanque Tío, dispararle al tío del fuego, macho ¡Ah! la partida se va a acabar con estas maniobras tan bonitas no se si me dará tiempo de hacer otra pasada pues victoria victoria, espero que os haya gustado de peli interribado montaña conquistada Montegrapa nunca había costado tanto tomarlo pero al final fue todo cosa de coger un avión bombardear un par de veces y el equipo pasó para adelante espero que os haya gustado, dejen su like, suscríbanse y hasta el próximo episodio